¡Vamos a dar un éxito de Santa Juárez en toda la República Mexicana, señala el prometido de Berto! ¡Cabella tarde, Chanchito Solujas! ¡Va a ver también de Eche! ¡Tocotín! ¡Va a ver también de Eche! 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 chicas quíenos activos de ese deseo su negocio si los quiero la alma tiene el corazón que hagan con mi mara en venta me tengo en el party un paulo, un diario, un tiro de la doce Todo nos duele de mi loco Soy chino Engaño a ti, Liliana Óyelo Gracias a todos mis sal técnicos Hoy 53 Prima del caidor chino, Sari Arme de viaje Que prometí Yolanda Dorote Pares niños con todos los más andones Las paredes como Sara Todos los reguetes que presentes Que se prepare el sonido que continúa La van a la campana, Juanito Con un poco sufrido Mandaba dragones, cruz Malditos, mali, malditos Las manos, mandamos poderes Camino al espadro No se falta ni que la se ha pillado Solo es alegría Es alegría Que se pone un poco de la vida Ya nos vamos, gracias, gracias Gracias, gracias Vamos a Salaguela Con el sentido que continúa Continuamos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.